¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TG en Spanish, donde subo dos vídeos al mes. Que no conocías este canal, pues suscríbete para no perdértelo. Os traigo un juego llamado Under the Sand. Está en una versión bastante temprana en Steam. Lo he comprado, no vale mucho, vale como 3 dólares o así. Y tiene una cosa que me ha gustado bastante. Primero, que estás totalmente solo en mitad de un desierto. Segundo, que vas con un vehículo. Que el vehículo es como tu coche, que es como tu vida. Porque sin él no te puedes mover por ningún sitio. Y encima está en español, así que vamos a disfrutarlo, chicos. Bueno, tenemos una botella de agua. Me la voy a llevar, por supuesto, me la voy a llevar. Debería poder llevármela, ¿no? Tenemos un periódico. Ok, ¿qué pasó? Global Warning, sí, es como que hace muchísimo calor, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad, ¿eh? Aquí también hace mucho calor. En España. Y vamos con una botella de agua y un periódico. Aquí hay unas ruedas. Esto habrá que dejarlo en algún sitio, digo yo. Digo yo que en el coche. Ah, hay gente, hay gente. Hay gente viva todavía. ¿Estás vivo? Ah, este es el vendedor. Vale. Está vivo, pero tiene una cara bastante... Como si estuviese medio muerto ya, ¿eh? Pobrecito. Menuda cara tiene. Ok. Aquí está mi coche, ¿eh? Ah, dejar objeto. Vale, pero casi mejor dejarlo bien, ¿eh? ¿Y cómo puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? ¿Y si quiero leer lo que pone aquí? O sea... No quiero lanzarlo. Quiero leerlo. Quiero leer... ¿Por qué no puedo leer? A ver si lo suelto. Suelta, suelta, suelta el objeto. Escucha. Ah, no me hace caso. Ahora. Tampoco lo he ponido muy claro, ¿eh? Pero bueno. ¿Quién sabe si me hará falta para hacerme una hoguera o algo así? Así que voy a intentar dejarlo bien en el coche, ¿eh? Mejor puesto a poder ser. Eso es. El manejo no es que sea complicado, pero hasta que no aprenda. Comprar para 80 créditos. ¿Qué es esto? Trunk rack. Vale, es algo para el coche. Vale. Vale, puedo pintar el coche. Tengo solo 10 créditos. Acumulador. Esto es una batería. Aceite de motor. ¿Qué dices, tío? Claro, cada viaje que haces con el coche... Puede ser... Perfectamente el último. Más botellas de agua. Esto es gratis, ¿no? Parece que me lo puedo llevar así tal cual. Agua. Todo esto es mío. Después esto es de agua. Y me llevo todo. Llámame, loco. Gasolina. Tú, 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 tú. Mira, todo lo que veo aquí es que me lo puedo llevar, digo yo. Yo me estoy llevando demasiadas cosas, ¿eh? Ok. ¿Esto qué es? Motor. Mi coche tiene motor, ¿no? Sí. Vale, tiene cosas. Ahí lleva el agua del depósito del coche. La batería. El motor. Y el filtro de aire. Todo eso... Se rompe y hay que ponerle nuevo. O sea que el depósito de agua este que me he llevado no es para mí, es para el coche. Así que, perdón. Te quedas ahí. Gasolina con uno estará bien, ¿no? Digo yo. Ya volveremos. Vale, me puedo ir y ya está. De eso va el juego. Me voy. Si salgo me muero de calor, ¿o qué? Ok. Salón periferí. Vale, dice lo siento. No hay gasolina hoy. Pues vale, aventurémonos, ¿no? Que de eso va el juego. Me voy, colega. Ya vende. ¿Qué vendes, por cierto? Ah, no. Él compra cosas, ¿no? Compra cosas. Vale. La misión es irnos... A encontrar cositas que nos dan dinero. Supervivencia pura y dura, chicos. Me puedo agachar, ¿vale? Un poco raro, pero me puedo agachar. Me siento. Arrancamos el motor. Oye, funciona esto, ¿eh? Vámonos. Ahora, luego vengo. No sé ni dónde estoy, pero luego vengo. Uy, 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 uy. Vale. Voy a hacer lo que todo el mundo haría, digo yo, que es seguir la carretera al principio en búsqueda de algún lugar extraño. Como veis, una oleada de calor extrema ha dejado el mundo desértico. Así que, aquí parece que pone la gasolina, pero no me dice nada más aquí, ¿eh? No me dice cuánto me falta de... del resto de objetos, así que tendré que calcular pues no quedarme... Supongo que la gasolina es lo que antes se terminará y luego irá lo otro. Digo yo, ¿eh? No estoy muy seguro. Voy a subir un poquito el sonido para que lo escuchéis mejor del juego. A ver ahí, más o menos. Como ruge el motor, como ruge. ¿Y qué tengo que hacer? Yo qué sé. Encontrar algún sitio raro, ¿no? Mirad, chicos, ahí al fondo se ve un puente. Se ve un puente CETE con vehículos incluso, ¿eh? Deberíamos investigar esta zona. Puede que haya algún objeto interesante. ¿No son vehículos? ¿O sí son? Son como... contenedores. ¿Vale? Bajo. ¡Me bajo! Coche, quédate quieto, ¿eh? No te vayas. ¡Uy! ¡Puedo abrir! Agua. Pero yo puedo beber agua. O sea, es que no... No sé cómo se bebe agua. Sinceramente. No lo sé. Vale, el agua. Bueno, el agua me la llevo. El agua nunca se sabe... ¿Cuándo puede hacer falta, eh? No sé cómo se usan las cosas, en serio. Como que las puedo usar, pero no sé. ¿Ves algo así? Hay diferentes posiciones. En la mano izquierda lo puedo usar. ¿Esto qué? ¡Nada! Vale, ¿y aquí? Aquí tenemos... aceite de motor. Vale, pues hemos encontrado aceite de motor y agua. Y... No sé. A mí no me da sed ni nada. No le veo ninguna barrita de sed. ¿Será que no es para mí? ¿O que no está todavía puesto en el juego lo de la sed? ¡Ah, mira las luces! ¡Qué chulo! ¿Y esto? La radio. ¡Oh! ¡Tiene musiquita mi coche! ¡Ey! ¡Ey! ¡Turupete pum pum! ¡Para pata pum pum! ¡Para pata pum pum! ¡Para pata pum pum! ¡Para pata pum pum! Si se hace de noche, tengo luces también. ¿Qué pasa si a la batería? Digo yo, pero como es de día... Es tontería. ¿Puedo...? ¡Oh! ¡Si puedo abrir la ventanilla! Es que hace mucho que Alop está con la ventanilla cerrada, ¿eh? Abrimos las dos, venga. ¿Eso es? ¿Se le doy a esto? ¡Jeje! ¡Si que se abre, tío! ¡Qué guay! Es que todo lo que toca se... funciona, ¿eh? A ver, ¿La guantera? ¿La guantera no? Mira. Lo único. El espejo. ¡Mira! ¡Para quitar el sol! ¡Ey! Hasta la luz de dentro, tío. ¡Cómo mola! Viajecito en coche, pero... Pero molón, molón, ¿eh? Deberíamos bajar y ver cómo va el coche, ¿no? ¿80? Oye, esto corre. Está anocheciendo un poco. Creo que me va a costar darme cuenta de si hay algo interesante si se hace de noche. ¿Eso es una fábrica? Parece una fábrica. ¡Eh! Se me cayó algo. ¡No, no, no, no! ¡Ostras! Se me ha caído algo, tío, por ir a lo loco. Despacito, tío, despacito. Claro, no es igual ir por la carretera. Oh, oh. Que ir por las dunas del desierto. Se me caen las cosas. Quieto. A ver. ¡Quieto! Vale. Buah, tío. Se me cayó la gasolina encima. Que se echa aquí, ¿no? ¿Cómo va? Ah, pues no es tan difícil de echar, ¿eh? Gasolina. ¡Ja! ¡Cómo mola, tío! ¿Veis lo que os decía? Es muy importante. El coche. O sea, es lo más importante. ¿Yo cómo bebo? Yo no sé beber. Quiero beber. A ver, bueno. Bebe. No hay forma, ¿eh? No hay forma humana de beber. En serio. Oh, oh. Se hace de noche. Y yo de noche no me quiero quedar aquí fuera. La verdad. Voy a encender las luces. No alumbra nada, ¿eh? Prácticamente. Ah, sí, sí. Sí que alumbra. Muy bien. Aunque eso gasta batería. Pero necesitamos las luces porque, bueno, aún no. Realmente no. Cuando se haga de noche del todo, las usamos. No, tío. Que se me va a caer todo otra vez. Despacito. Me gusta porque sientes que estás investigando y sobreviviendo. El problema es como me pierda. Oye, esos tubos no sé si son tan importantes como yo creía, ¿eh? Porque no estoy encontrando nada. Esto parece un lago seco o algo así, ¿eh? Y esos tubos no parecen tener nada interesante. La verdad. Pero sí veo algo verde aquí. ¿Qué es eso? Los tubos... Pero me voy a acercar, tío. Me voy a acercar. Antes de que se haga de noche del todo. ¿Vale? Como tenemos el coche encendido... Salta un poco el personaje. No mucho, ¿eh? Salta un poquitito. ¡Buah! Que va, hay un pedazo de muro. Olvídate. Eso está altísimo. No sé si es un adorno, pero de todas, todas. Pero si hay un container... Un container verde, ¿eh? Un contenedor allí. Vamos a echarle un vistazo. A ver qué hay. Ok. ¿Luz encendida? También la hay dentro del coche. Aunque no sea necesario, pero bueno. Eso para cuando tengamos que agarrar algo. También puedo llevar aquí el agua, ¿eh? El freno de mano va. Ah, y no llego. No llego al freno de mano. Un pocico. Vale. Un container verde. Me bajo. Mira mi coche, ¿eh? Que chulo está. ¡Uh! ¡Whisky! Esto seguro que lo compran bastante caro, ¿eh? Lo voy a meter al otro lado del coche. Ahí. ¿Y esto? ¡Wow! Genial. Filtro de aire. Todo esto sí que se vende, ¿no? Filtro de aire. Y una batería. Que parece que de momento es lo que tiene el juego. Tampoco tiene muchos objetos, pero... Pero mola, ¿eh? Me gusta bastante de lo que va. Bueno, voy a seguir por la carretera un poquito. Venga. En mitad del desierto perdidos, buscándonos la vida sobreviviendo. Ante un apocalipsis de calor, en este caso. En lugar de zombies. No hace falta. Puedes morir igualmente. Y... Es por culpa de ese calor. Allá arriba he visto algo. Y no voy a comprobar lo que es, pero veo algo raro. Me da miedo que sea algún bicho. He dicho que morimos solo de calor, pero ya no lo sé, ¿eh? Espero que no haya ningún enemigo por aquí. Que nos haga la vida imposible. ¿Dónde está la carretera? Aquí. Bien. Recuperé la carretera. Vale. ¿Se me ha caído algo? Creo que no. Creo y espero que no. Porque si no... Me voy a arrepentir mucho. Que me arrepiento, que me arrepiento. Y luego tengo que vender cosas, claro. Que eso es de lo que va el juego, parece ser. Dunas. El siguiente sitio que lleguemos, agarraré todo lo que vea y volvemos para vender, ¿vale? ¿Qué es eso? No me refiero a cactus, ¿eh? Es una barandilla. Ok. Lo del periódico tampoco lo puedo vender. Solo era información, ¿no? Para saber que el mundo se está terminando. Y soy de los pocos que quedan con vida. Está todo super mal, ¿eh? No hay nada. Cuando encuentras algo es como si fuese de verdad un tesoro. Vamos a este lado. Estoy muy lejos ya, ¿eh? No me gusta. Y no he comprobado cómo va el coche. Como esté faltándole algo... Un puente. Oye, también esto ya es bastante bien... Que hubiesen más tiendas, ¿no? No solamente una tienda por ahí perdida en el mundo. Sino unas cuantas más. Gasolina. Ah, solo tiene seis la gasolina. O sea, hace falta muchos... Bidones como ese para poder... Llenar el coche. Cuidado. Pacito. Pacito, que esto es un bache, pero de los buenos. Ay, no veo nada, tío. ¿Solo son containers lo que vamos a encontrar? ¿No hay un pueblo abandonado o algo así épico? Debería haberlo. A ver, voy a bajarme un momento. Quiero comprar una cosa. Esto está muy oscuro. ¿Cómo va el coche? Vale, solo bajo uno de todo. Así que bien. De momento, bien. Muy bien. Incluso la gasolina la veo bastante llena todavía. No hay problema, no hay problema, animatomers. Bueno. A ver si podemos... Ah, encontré algo. Un camión que volcó. No tuvo tanta suerte como yo. No, no, no. No tengo linterna. Pero... Me puedo agachar. Es un depósito de agua. ¿Y qué más tenemos? ¿Ya está? Bueno. Me conformo, no está mal. Está muy oscuro, eh. Voy a empezar a encender la luz... De dentro porque no veo nada. Ahí está. Es que no se ve nada ya. O sea, enciendo la luz o el coche está como... En la penumbra. Ok. Siguiente sitio que encontremos, ahí lo dejamos. Mira, no me va a dar tiempo ni a volver. Estamos demasiado lejos. He decidido ser un poco loco. Pero sí que voy a estar muy atento a este juego, eh. Porque ya os digo, esta es la primera versión que ha salido del juego. Y está muy bien, por cierto. Pero, seguro que con el tiempo... Se pone todavía mejor. A ver... Me recuerda a juegos como Yalopi, por ejemplo. Que también son de conducción y de ir avanzando. También me recuerda a Maestro Mercado. Aunque sea más complicado. Es un gran juego, pero es más complicado de manejar. Jolín, pero es que es enorme el sitio, ¿no? Es enorme. Eh, 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 unas puertas rojas. Que mal rollo. Cuando cruzas una carretera con puertas rojas... Es como si fuese... Eh, encontré algo. ¿Es una tienda? ¿Es la misma? No es la misma. Pero eso... Es una tienda. ¡Sí! Sí, señor. Yo diría que no es la misma. A ver, vamos a apagar todo. Que no se gaste. Bajamos. A ver. Basura. No, no, no. No es la misma porque la otra ponía... No gas today o algo así. Había un cartel y ponía salón. Y en esta no pone nada. Traigo cosas. Ay, tengo que apagar el coche. Se me ha olvidado. Perdón. Vale, ahora sí. La radio, la radio, la radio. Aunque hace compañía, pero... No queremos gastar... Todo. Creo que incluso puedes poner radios de verdad. He visto. Bueno, si yo quiero vender ahora lo que hemos encontrado. Por ejemplo, yo qué sé. Ah, salina no, pero... El depósito de agua, ¿vale? Y lo quiero vender. ¿Qué sucede? ¿Me lo compras? Sí, 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 sí. Sí que me lo compras, sí. Y es que siguen habiendo cosas, pero ya no son mías, eh. Me tendría que haber llevado todo. Porque todo esto que hay aquí es para comprar. Pero todo lo que había allá, en el lado izquierdo... Eran... Eran cosas mías que me podía llevar. Las podía incluso haber vendido. ¿Puedo dormir? ¿Eh? Sí. Qué guay, tío. Lo Steam Plus. Lo Steam Play se ve de Lo Steam Peace. Bueno, chicos. Pues si os ha gustado, no olvidéis. Una cosa muy importante. Suscribiros al canal de TGN Spanish para no perderos ningún vídeo. De los dos que subo cada mes aquí. He tocado muchísimo like. Y comentad lo que os ha parecido de este juego. Estaremos muy atentos a... Como va evolucionando. Porque tiene muy buena pinta. Y yo me quedo aquí esperando a que lo mejoren todavía más. Aunque tiene una pinta estupenda. Me gusta eso de que... Mira, se queda solo ya. En el garaje. Lo podríamos haber guardado nosotros. Pero se ha quedado solo. Al dormir. Me gusta lo de que vas viajando constantemente. Y aunque es un poco todo repetitivo. No sabes qué va a pasar. Está muy chulo. Que os quiero mucho. Un abrazo muy fuerte. Y hasta la siguiente de Anima Towners. Bye bye. Ghost Town. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.